Y ya sabe, aunque usted no se tenga confianza, yo confío en usted. Gracias. Gracias, señora. De alguna manera usted me ha levantado el ánimo. Volveré, como dijo MacArthur. Lo estaré esperando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no estuve con Malvina, se lo aseguro. Ya sé. Con Perla. Tampoco. ¿Y entonces? Piedra libre. Estuve con Rosalía. ¿Con Rosalía? Sí, pero por favor no lo divulgue. Ella es una dama y yo no quiero que se sienta afectada por los comentarios. Lo nuestro tiene que mantenerse en estricto secreto. Adiós. Adiós. Buenos días. El cumpleaños puede ser algo lindo para cualquiera, pero no para mí. El día de mi nacimiento no fue de alegría para nadie. Al contrario. Mi madre se vistió de luto. Para ella fue una desgracia. En realidad para muchos fue una desgracia. Porque el marido de mi madre sufrió mucho. Como verás, dije, el marido de mi madre. Yo soy hija extramatrimonial. Por eso me abandonaron. Porque me mandé la macana de nacer fuera del matrimonio. ¿Te das cuenta? Soy una cretina. En todo caso, hubiera sido mucho más honesta. Hubiera organizado un velatorio. Hijita, hijita, hijita. No, 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 no. ¿Es verdad o estoy alucinando? Es verdad. ¿Crees que te dé un cachetazo para que lo compruebes? No, no. No, no te creo. No te creo. Perdóname que haya venido así vestida. Está bien. Yo creí que estaba furiosa conmigo. Mirá, qué mentirita. ¿No habíamos quedado en eso? Yo ya ni sé en qué quedamos. La verdad me tenés un poco mareado. ¿Y eso? Como... ...rechacé la torta que me llevaste... ...quise venir a festejar mi cumpleaños con vos. ¿Con un sándwich? Y con un beso. Un beso de feliz cumpleaños. ¿Y? ¿No me vas a desear un feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños. Perla. Espera, espera. No, no, no puedo esperar. Si me decían la torta. No, 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 me entré de ciego. ¿Pediste? Hace rato que los vengo pidiendo. Feliz cumpleaños, mi amor. Por nada. Simple curiosidad. Me parece extraño que conociendo a tu madre... ...no quieras compartir con ella tu cumpleaños. Por una simple razón. No la quiero. ¿Querrás decir que estás enojada con ella? Quise decir exactamente lo que dije. No la quiero. Pero esas son palabras muy fuertes, Perla. Lo sé. También es muy fuerte... ...los cumpleaños... ...que pasé en el colegio. Sola, encerrada en mi cuarto. Esperando que nadie lo recordara. Que no me vinieran a preguntar si... ...mis padres iban a venir a festejarlo conmigo. No, Tomás. Esas noches no se olvidan. No hay... ...amiga, ni compañera... ...ni profesora que te pueda decir... ...feliz cumpleaños... ...hija. Bueno, pero... ...esta noche te... ...te lo dijeron y... ...hay un viejo refrán que dice... Ya sí, más vale tarde que nunca. Me olvidaba que estoy... ...frente a un experto en refranes. También soy experta en soledad. Y eso me hizo ser... ...experta en rencor. No quiero... ...no quiero hablar más de esto. Si bien... ...ahora sabes que Rosalía... ...es... ...mi madre. Quiero que... ...te olvides de todo lo que escuchaste. Pero... ...lo que me estás pidiendo es muy difícil. Lo mismo que yo te pido a vos que... ...que te olvides... ...que Lucina es mi hermana. No es lo mismo y lo sabes. Estoy hablando en serio, Tomás. Quiero que... ...que me prometas que nunca más me vas a hablar de... ...de Rosalía. Al menos como... ...pariente mío. No es broma, Tomás. Si querés que mantengamos... ...algún tipo de relación... ...comercial o... ...afectiva. Ya que como romance no cuajamos. Bueno, si querés eso... ...tenés que prometerme que... ...te vas a olvidar de todo lo que escuchaste hoy. De acuerdo. Solo quiero que me... ...aclares algunos puntitos. ¿Qué puntitos? Cosas como... ...por qué Renata fue la persona que... ...te dejó en ese colegio. Recordándole que siempre la quise mucho... ...y que nunca me molestó... ...que me retara... ...salvo... ...cuando me amenazaba... ...con el bastón... ...la quiere mucho... ...sinceramente... ...aspectuosamente... ...respetuosamente... ...aunque... ...mejor... ...mejor... ...y voté. Me salió un poema. Doña Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las familias? ¿Bien? ¿Pero qué está haciendo con todo ese papelerío? ¿Papelerío dónde? Bajo su cuerpo. ¡Ay! ¡Ay!